Hola, mi nombre es Rubén Ruiz, trabajo en el INEA Quilamapu. Actualmente estamos instalando una estación agrometeorológica automática que va a medir temperatura, velocidad de viento, dirección de viento, humedad relativa, precipitación, presiones y temperaturas de suelo. Estamos instalando este proyecto a través de una iniciativa por el PRELA, del Ministerio de Medio Ambiente, acá en el Colegio San Luis de Cultulmo. Así que seguramente a partir de esta semana esta estación va a quedar instalada registrando datos y próximamente esta estación va a ser parte de la red INEA, donde tenemos más de 150 estaciones a nivel nacional transmitiendo en tiempo real. Así que para que visiten el sitio www.agrometeorología.cl o agromet.inia.cl